TC 2785, Mazda 3, modelo 2016, color rojo. Esta unidad presenta daños en parte delantera y trasera. En parte delantera presenta daños en fascia, parrilla, faros, alma. Presenta daño en cofres, cadera derecha, suspensión. Presenta daño también en puertas, costado lateral derecho, daño en estribo. Aquí está el parabrisas. Cuenta con su batería, computadora. Soporte de motor. Aparentemente con daño. Marco alrededor dañado. Marco a buen nivel de aceite y motor. Radiador con daño, reparable. Todo es motoventilador, aparentemente sin daños. Salpicadera del lado izquierdo con daño. Presenta daño en suspensión. Puerta delantera, al lado izquierdo, aparentemente sin daños. Puerta trasera. Presenta daño en puerta trasera. Lienzo con daño. Suspensión trasera con daño. Rinde de aluminio. Calavera. Con daño. Facia trasera. Lentemente con daño. Puerta cajuela. Puerta cajuela sin daños. Cuerta cajuela sin daños. Lienzo del lado derecho. Con daño también. Puertas. Puerta dañada. Estribo. Puerta trasera también con daño. Lienzo del lado derecho. Tres cuartos a media arriba en llante. Volante y tablero no presentan daño por activación de bolsas. Tablero se presenta daño por impacto del lado. Lado derecho. Transmisión automática. Ser original de agencia. Estidura centena en buenas condiciones. Hidros eléctricos. Sientos traseros completos. Junta con los temacocos. Y eso ya está todo.